amigos de últimas noticias de hoy sean bienvenidos una vez más a nuestro canal esperamos que estén teniendo un excelente día pues hoy le traemos las noticias más importantes del momento snap y bt de junio cuando llegan los cupones de alimentos para el mes de junio también hablaremos sobre una nueva propuesta de estímulo estatal con un cheque de hasta 2 mil dólares aprovechamos por evitarlos a que se suscriban a nuestro canal activen la campanita y compartan nuestro contenido si claro es de su agrado el programa de asistencia nutricional suplementaria es conocida como la mayor asistencia federal en todos los eeuu anteriormente conocido también como cupones para alimentos o food stamp los beneficios de snap ayudan a los hogares de bajos ingresos a comprar alimentos para sus familias entonces aquí viene la duda más importante del momento cuando es que me va a llegar estos beneficios de snap bueno para empezar los beneficiarios de snap usan tarjetas y bt como métodos de depósito estas tarjetas funcionan prácticamente como tarjetas de débito usted puede utilizarlas deslizar las sus tarjetas en muchas tiendas de comestible y minoristas que participan junto con el programa federal los depósitos varían según el estado varias entidades utilizan los últimos números de una identificación sin embargo otros estados seleccionan un día en específico en el calendario mensual para brindar estos beneficios si su día de pago cae un fin de semana o un feriado probablemente usted va a recibir su depósito de snap después del fin de semana o del feriado prácticamente esto depende de las reglas de su estado entonces para poder encontrar su fecha exacta de pago específica para los beneficios de snap usted puede visitar el sitio web del programa dentro de su estado porque no existe una fecha exacta para todos los estados al mismo tiempo qué artículos puede comprar también con su programa de snap bueno según el departamento de agricultura de eeuu estos alimentos son elegibles para snap lo que es frutas y vegetales carne pollo pescado productos lácteos pan y cereales apretivos y claro bebidas no alcohólicas también puede considerarse semillas y plantas los cuales pueden producir alimentos para el hogar cuando las fuentes up now señaló que las bebidas energéticas con una etiqueta de información nutricional si son elegibles para comprar usando los beneficios del snap y qué artículos son los que no formarían parte de los beneficios snap bueno para empezar ahí entran todo tipo de bebidas alcohólicas desde cerveza vino al licor cigarrillos o hasta tabacos también entra ciertos medicamentos como porque pues utilizamos bastante el medicaid entran vitaminas medicamentos en general y suplementos claramente animales vivos excepto mariscos peces extraídos del agua y animales sacrificados antes de retirarlos de la tienda alimentos que estén calientes en el punto de venta como un hot tub y artículos no alimentarios como alimentos para mascotas artículos de limpieza productos de papel y otros artículos para el hogar o higienes cosméticos bueno ahora hablaremos sobre la nueva propuesta de estímulo estatal de cheque de estímulo de 2 mil dólares pues el gobernador tom wolf está presionando por pagos directos de hasta 2 mil dólares para los hogares de pensilvania pues se trataría de un estímulo estatal que utiliza los fondos del estímulo federal que si no se utilizan se van a perder pues el gobernador tom wolf propuso un plan de 1,700 millones de dólares para ayudar a pensilvania a poder recuperarse por completo de la pandemia y allanar el camino para un futuro exitoso parte de su propuesta incluía 500 millones para el programa de oportunidades de pensilvania que enviaría a los hogares del estado de kingston con un ingreso de 80 mil o menos un pago directo de hasta 2 mil dólares los legisladores demócratas han presentado legislación tanto en el senado como en la cámara pero la asamblea general dirigida por los republicanos ha tardado un poco en actuar esto en base a su plan o proporcionar un propio para utilizar estos fondos de estímulo federal de la ley del plan de rescate estadounidense que está detenido actualmente el estado tiene como 2 mil millones de dólares en fondos federales arpao que son los fondos de la ley del plan de rescate estadounidense los cuales deben utilizarse antes del 31 de diciembre del 2024 o se tendrá que devolver esto al gobierno los habitantes de pensilvania necesitan el apoyo aún más que antes fueron las palabras de la representante paytie kim la cual se unió al gobernador wolf en harrisburg para pedir a los legisladores estatales republicanos que por favor aprobarán el programa de oportunidades de pensilvania un programa que ayuda a los residentes de pensilvania que están agobiados por el aumento de los precios mucho ha cambiado desde entonces desde la inflación hasta los aumentos de precio sin contar con el problema actual en ucrania los residentes de pensilvania necesitan del apoyo más que nunca fueron las palabras del gobernador wolf también ha promocionado su plan como una forma de ayudar a los trabajadores y a las familias que aún se están recuperando de las dificultades financieras causadas por la pandemia los pagos directos impulsarían los ingresos familiares de muchos que todavía están cubriendo los costos relacionados con la pandemia estabilizando sus presupuestos reconstruyendo sus ahorros los fondos brindarían un alivio muy necesario para poder cubrir los costos gastos del hogar el cuidado de los niños etcétera etcétera además que brinda a los residentes de pensilvania nuevas oportunidades oportunidades para completar cursos educativos capacitación para fortalecer sus habilidades poder aumentar sus ingresos todo lo cual conduce a un mejor tipo de vida una nueva calidad de vida el gobernador wolf ha dicho anteriormente que los residentes no deberían tener que elegir entre pagar los servicios públicos o los alimentos o el cuidado de los niños o el gas tenemos la oportunidad tenemos los medios para asegurarnos de que no tengan problemas para asegurar su éxito el gobernador wolf quiere aumentar también el salario mínimo los aumentos de precios que se están viendo en este momento son especialmente dolorosos porque los salarios no se han mantenido al día pues con el tema del aumento de costo por vida que se está viendo reflejado alrededor de muchos años además de los pagos directos de hasta dos mil dólares propone un aumento del salario mínimo a 12 dólares por hora para el primero de julio de este año eso también tendría o vendría con una hoja de ruta de a 15 dólares por hora en el pasar de los años esta realidad de salarios invariables y de costo de vida en aumento ha llevado los recursos de los trabajadores de pensilvania y de sus familias al límite y con los recientes aumentos dramáticos de precios más allá esto es inevitable pensilvania es uno de los 20 estados y el único entre todos sus vecinos que aún no ha aumentado su salario mínimo por encima de los 7,25 dólares la hora federal esta tasa no ha cambiado desde el 2009 lo cual significa que las familias están perdiendo poder adquisitivo especialmente con la inflación desenfrenada posterior a esta pandemia el kingston research center calcula que si se hubiera mantenido en línea con el crecimiento de la productividad desde finales de la década de 1960 el salario mínimo ahora sería de más de 24 dólares por hora en la actualidad y de acuerdo con la calculadora del salario digno del MIT para mantenerse un adulto soltero en pensilvania necesita ganar por lo menos 16 dólares la hora sólo para mantener a su familia esa cantidad aumenta 32 dólares por hora para un padre soltero con hijo estamos hablando de cifras extra vitales y